Omnibus Mexicano, servicio internacional, viajan autobuses nuevos, si, escuchaste bien, totalmente nuevos y equipados, con asientos reclinables, pantallas LCD, con películas recientes, sanitario a bordo, super limpios, luz de lectura individual, clima controlado y mucho más. Omnibus Mexicanos, te lleva con comodidad y seguridad a los estados de Houston, Dallas, Garland, San Antonio, Laredo, Atlanta, Florida, Georgia, Indiana, Virginia, Kentucky, Mississippi, Alabama, Louisiana y muchos más. Compra tus boletos en la terminal de autobuses de Celaya, en autobuses El Paisano, Omnibus Mexicanos.